De el 15 de junio la estaremos seguramente entregando al pueblo de Taxco y que organicemos un gran evento ese día porque vamos a darle esta afluencia que ha tenido por supuesto éxito pero que deseamos que se utilice más este libramiento que desde su origen tuvo un buen propósito y le vamos a dar nuevamente vida una gran vida para que las familias, las personas, los que tienen vehículos, el transporte público lo puedan utilizar. La presión nos decías de 11 millones 500 mil pesos y que ya creamos que el 15 de junio la estaremos inaugurando o dando nuevamente para el uso de las familias, de los tasqueños, de las tasqueñas y todos los que necesiten utilizar este libramiento. Y como ustedes saben, especialmente los fines de semana es muy lento allá arriba y esto va a permitir que nuevamente pueda volver a ser utilizado. Tienen en el año 2016 una gran cantidad de obras. Obras para la ruta turística, obras para la promoción turística, obras también de agua potable y el gobernador del estado se siente muy congratulado de que podamos proyectar una gran cantidad de obras que ayuden a este pueblo, que ayuden a este municipio, que ayuden a la región también, a todos los municipios cercanos. Quiero entonces decirles que vamos a estar muy pendientes de que todas estas obras que se han anunciado sean obras que se hagan bien y se hagan en tiempo.